Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El gobierno de Michoacán anunció particular atención en operativos de seguridad En festejos del 15, 16 y 30 de septiembre Principalmente en ciudades grandes del estado Obviamente que en cada una de las ciudades más grandes Se tendrá especial atención Hemos sido muy cuidadosos de respetar el ámbito de organización Que tienen los ayuntamientos Pero yo sí quiero hacer un llamado a los michoacanos a que se sientan contentos con sus fiestas patrias En entrevista, el secretario de gobierno Jaime Darío Seguera Destacó que en la capital del estado se colocarán por sexto año consecutivo Filtros de seguridad en el primer cuadro de la ciudad En varios eventos que se realizan en el centro de la ciudad así ha venido sucediendo y este año no será la excepción Simple y sencillamente para que las familias se sientan tranquilas Nunca falta el riesgo que hay de fricciones entre los propios ciudadanos Jaime Darío Seguera fue entrevistado en el marco de la ceremonia del 246 aniversario El secretario de Dona Josefa Ortiz de Domínguez Misma que fue encabezada por el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero y varios funcionarios de los tres niveles de gobierno. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.